Vea que interesante, ya lo dijo Marito Bayar, tenemos algo impresionante para ustedes y parte de eso es nuestro invitado especial, conferencista, hace de todo y ha estado en distintos programas alrededor del mundo y motivando a diferentes personas a través de su talento y a través de su conocimiento. Hoy nos acompaña Diego Minevitz, bienvenido a nuestro mundo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación en este gran programa de televisión de Guatemala. Bienvenidos, cuéntenos un poquito de qué es lo que usted realiza, porque hemos tenido la oportunidad de verlo en distintos programas en el mundo, haciendo distintas cosas, motivando al mundo, qué es lo que realiza en sus actos. Me dedico a lograr que El Mido sea un socio y deje de ser un enemigo. Soy argentino, vivo acá en Guatemala, el mejor país del mundo, emocionado y hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a lograr algo que tiene cientos de años y lo vamos a hacer con tu compañera. Lo que vas a ver vos hoy en vivo es real, no tiene ningún tipo de truco. Hoy vamos a ver entonces a nuestra compañera Alison Valdés, que estamos con bastante temor por ahí, ya nos aseguramos que todo va a salir bien. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra compañera en este lugar? Ya me dio miedo. Yo preferiría que sea una sorpresa para la gente en la casa, una sorpresa. Claro, no le vamos a contar al final como si fuera un cuento, le vamos a contar al principio, que es un desafío. Ok. Llego acá. Se calla el micrófono. ¿Cómo estás? No se quería ensuciar los pies. No se quería ensuciar los pies. No pasa nada. ¿Estás preparada? Bueno, estoy un poquito nerviosa. Bueno, vamos a contarle a la gente en su casa que yo hablé, la conocía hace un ratito y le dije, le pedí que pensara un miedo muy personal que en ningún momento se lo vamos a preguntar, es de ella. ¿Está bien? Y lo segundo que le pedí que piense, que nos va a contar un ratito, un sueño, un anhelo, algo que quiere lograr. Y muchas veces esos sueños no podemos llegar, ¿por qué? Porque hay un miedo, hay alguna excusa, porque muchas veces algo que hacemos, por culpa del miedo no hago tal cosa. Por culpa del miedo no, que el miedo sea un amigo, que te mantenga alerta, que te mantenga enfocado en lo que vos querés. Por eso vamos a hacer esta dinámica que la aprendí en la India, en Nueva Delhi, cuando viví allá. Lo que vas a ver no tiene trucos, secretos, solamente es técnica y la confianza de nuestro amigo. ¿Estás preparada? Bien, comenzamos. Mirá, no te pierdas nada. Alison, parate acá por favor. Ok. Ahí, bien. Yo te voy a mostrar, si querés podés acercar la cámara. Mirá, escuchá. Son cristales reales, son vidrios de verdad. Me tomé el trabajo de romper 50 botellas de cerveza y como no tomo alcohol la tuve que tirar al váter. Y están acá limpias y especialmente rotas para Alison. ¿Está bien? Mirá. En casa les pedimos por favor que no se les ocurra repetir esto por ninguna razón, porque Diego es una persona totalmente preparada y con la experiencia para poder realizar este tipo de actos. A ver. ¿Tú tienes un bebé, Diego? Jamás, jamás, especialmente los chicos. Sí, 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 por favor. No se juega con vidrios porque soy un profesional y esto está preparado, hecho para Alison. Dios mío. Presta atención. Feliz. Se calcula según la Universidad de Massachusetts que en 50 botellas hay aproximadamente unos 30.000 a 50.000 trozos de vidrios. Claro. Cualquiera en su casa por ir lavando una copa, ¡tac! Se cortó un dedo solamente con uno. Alison va a desafiar aproximadamente 50.000 trozos de vidrios rotos especialmente para eso. ¿Estás preparada? Bien. Sí, estoy nerviosa la verdad, ¿para qué le hago a mentir? Pero yo confío en usted y confío en Jesucristo. Presta atención. ¿Tenés un miedo? Sí. Sí. Ese miedo va a representar, va a estar acá. Van a ser los vidrios, ¿está bien? Ahora, de este lado acá tenemos un sueño. Contale a todos cuál sería un sueño que podés compartir con toda la gente que está en su casa. Tengo varios, pero uno de mis mayores sueños es tener una familia. Tener una familia. Ser mamá. ¿Cuántas veces no es el indicado? Entonces pongo excusa y digo, no, ese no es, o confío, o quiero ser mamá, pero tengo miedo, los miedos. Pero vos podés tener un miedo acá que es independiente o no. ¿Estás preparada? La familia acá te está esperando, te está esperando la familia, tu marido. Pero acá hay un miedo. Y vamos a atravesarlo porque muchas veces lo que hacemos es le damos la espalda al miedo. Y el miedo hay que mirarlo de frente. Porque cuando miramos al miedo de frente logramos cosas extraordinarias. Estoy helada. Sí. Acá me están diciendo, ¿estás seguro? Sí, sí, estoy seguro, estoy seguro, no pasa nada. Bien. Mirá lo que vas a hacer. Mirá el miedo de frente. Abrí los ojos. Bien. Vas a dar un paso. Vas a dar otro paso. Alto. Bien. Miedo. Acá, mirá lo de frente. Acá, está ahí. Tu miedo profundo. Pon el pie arriba del vidrio. Dale. Vamos. Podés, vos podés confiar en mí y en vos porque vas a poder. Dale, vamos. Uno. Bien. Escuchá cómo se rompen. 50.000 trozos de... Eso, tranquila, tranquila. Apoyá el otro pie. Apoyá el otro pie. Eso, está bien. Bien, alto. Relájate, relajate. Bien. Primer paso. Ya enfrentate a tus miedos. Pero el camino es largo, no es mágico. Vamos a mirar a tu gente que te mira todos los días. Vas a hacer lo siguiente. Mirá. Levantá un piecito, levantá el otro y mirá hacia adelante. No, pero me duele. Tranquila. Dale, dale, dale. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Verdad? Alto. Relájate, relajate. Mirá, te voy a dejar sola. Bien. Vamos a dar un aplauso. ¡Chao! Vamos, 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 vamos. El que está allá que se ríe, después lo vamos a invitar a él. Porque hay que estar acá parado. Esto es verdad. Pero vamos a seguir para terminar. Mirá. Alison, vamos a mirar allá. Mirá el pie. Movete. 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 Yo te ayudo. Ahí va. Ahí va. Muchas veces, ¿qué hacemos, mi amigo? Le damos la espalda y queremos subir. Decimos, no, el sueño no es para nosotros, no es para mí, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Por culpa del miedo. No, 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 no. Volvemos a mirar de frente. Vamos para allá. Seguimos. Seguimos. Vamos. Último, último. Pancho, me voy para tu lado. Y ahí. Como esto, compañera, te voy a invitar a que le des la mano y la invites hacia el sueño de su familia. Vamos. Salimos. 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 Por ahí te queda un vidrio. Alto. Eso. Bien. Ahora mirá a la cámara. Y miráte los pies. A ver si te lastimaste. A ver uno. Esperá. Saca un vidrio. Dame otro piecito. Bien. Pío, fuerte aplauso. Felicitaciones. Felicitaciones. Le voy a contar algo. Yo veía que temblaba. Tenía miedo de verdad, pero lo hizo porque ella confía en ella y confía en sus compañeros. Felicitaciones, Alison. A ver. A ver. Felicitaciones. Felicitaciones, Alison. Por superar tus miedos. Diego, ¿en dónde has realizado estas actividades? ¿Cómo es que lográs que las personas a través de este tipo de experiencias puedan perder el miedo? Bueno, como te conté, lo aprendí en la India porque es una técnica que se llama faquirismo. Y ahí empecé a viajar por todo el mundo. Acabo de venir de México y en mis conferencias corporativas lo que hago justamente. Hago que la gente confíe en ella y sepan que siempre el miedo no hay que huirlo. Hay que mirarlo de frente para lograr que sea un amigo. Alison, ¿cómo te sentís? Sí, estaba muy nerviosa. Obviamente uno tiene sensibilidad en su cuerpo, pero fue algo extraordinario y más que todo el mensaje que da esto es muy bonito. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones a Alison Valdez y felicitaciones a Diego Minevitz, nuestro invitado especial que hoy nos puso a prueba. En este caso a prueba a los miedos de Alison. Pausa y volvemos con nuestro mundo.